¿Qué son y para qué sirven? Bien, antes de comenzar esta sesión, sí que quería decir que, dada la situación en la que estamos, no sabemos qué es lo que puede pasar el viernes que viene. Entonces, en principio, vamos a mantener a las siete la tercera sesión el viernes que viene. Ahora, si durante la semana hay algún tipo de restricción o hay que acabar los eventos culturales antes, automáticamente pasaríamos la sesión de las siete a las seis de la tarde. Vale, volveremos a decirlo cuando acabe la sesión de hoy para que lo recordemos y estemos al tanto la semana que viene. Y sin más, porque yo no soy la interesante, vamos a dar paso a Gurtzane Ortiz Jauregui, coordinadora del Máster de Paliativos en Bilbao, en Medicina en Bilbao, ¿Qué nos va a presentar a Julio? Interesante, lo interesante es que ambos trabajan en cuidados paliativos, interesante es que ambos, lo más interesante, o uno de los puntos más interesantes, es que, aparte de ser profesionales en ello, son amigos. Vamos a ver lo que nos dice Gurtzane Ortiz Jauregui. A través de las redes que nos acercan cada vez más. De verdad, es un gusto poder compartir con vosotras, con vosotros, este tiempo. Cuando hace unos meses me hablaron de este evento, no pude por menos que alegrarme porque desde la universidad se organizasen estas jornadas y, cómo no, implicarme en ellas de pleno. Esta situación de pandemia que vivimos actualmente, junto con un aumento de la esperanza de vida, no siempre a costa de una vida mejor, siendo cierto también un aumento del número de personas con enfermedades crónicas o degenerativas, supone un gran reto para la sociedad y, me atrevo a decir, más que nunca, nos sitúa en el foco de una atención al final de la vida digna. En este sentido, los cuidados paliativos constituyen un área de esencial importancia, donde se concentran el sufrimiento, la dignidad y la calidad de vida de las personas al final de sus vidas, de los pacientes y de sus familias y cuidadores, con una mayor necesidad de entornos humanos y humanizados, competentes y cercanos, que ayuden en las necesidades físicas, psíquicas o emocionales, sociales y espirituales. Así, las intervenciones en este sentido deben de ser multi- e interdisciplinares, de manera que, desde los servicios sociosanitarios, resulta indispensable facilitar una atención al final de la vida digna. Desde las políticas gubernamentales, garantizar una inversión en la atención al final de la vida. Y desde las instituciones académicas y educativas, formar a profesionales en las adecuadas competencias en este área. Y es aquí donde, como directora del Máster en Atención Integral en Cuidados Paliativos de la UPVHU, me siento en la obligación de propugnar la necesidad de una formación, que dote a los profesionales de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar una intervención integral, clínica, psicosocial y espiritual en situaciones al final de la vida. Los cuidados, al final de la vida, van más allá de los cuidados de los síntomas. Se acompañan, además, de escuchar, tocar, estar presente, sin prisas, con respeto, con amor, con las miradas, con los ojos, con las manos, con las caricias. Asimismo, no debemos dejar de lado la necesidad de investigación en este área. La investigación es necesaria, como nos está dejando patente esta pandemia. Fomentar la investigación, desarrollar la capacidad para aplicar principios de la investigación científica y diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación en el ámbito de los cuidados paliativos. Todo ello con el objetivo de cuidar mejor. Y mi compañero, al que me ha tocado presentar hoy, es un cuidador de verdad. Además, él, Julio Gómez, os hablará con más detalle del acompañamiento con cuidados paliativos. Julio Gómez Cañedo es, sobre todo, médico. Y como médico, desempeña su labor como coordinador del equipo de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurchi. Me atrevo a decir que su labor va más allá de la propia del médico, pues vive el dolor del enfermo y su familia y es un cuidador con mayúsculas, dedicado y esforzado. Asimismo, participa activamente como divulgador social y formador en cuidados paliativos. Compartimos plantilla como profesores del Máster de Cuidados Paliativos, junto con Alberto Meléndez, que participará en la siguiente sesión de estas jornadas. Es, además, coordinador del Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Gracias de nuevo por compartir estos momentos con nosotros y con nosotras. Y os dejo con Julio. Bueno, pues vamos a hablar de paliativos. En paliativos nos toca improvisar muchas veces. Entre otras cosas porque las personas que atendemos tienen muchos síntomas que cambian. Porque ingresan en el hospital con dolor, pero a los tres días el dolor está controlado, pero empiezan con náuseas, que nunca había tenido. O de repente surge fatiga. O ahora nos toca estar siempre ajustando el tratamiento cada día a la situación, porque los cuidados paliativos nos ajustamos a la persona, a sus necesidades. Y estas, en el final de la vida, son necesidades cambiantes. Y cuando hablemos de la definición de paliativos, veréis que esto es uno de los elementos que definen los paliativos. Por eso lo de la improvisación no me sorprende mucho, porque tengo un día a día a veces muy improvisado. Bueno, sí quería contaros de dónde vengo, ¿no? O qué pinto yo aquí, o cómo he llegado yo aquí. La pregunta que les hago yo a los médicos residentes cuando vienen a mi hospital y les digo, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Como si te ha dado la pedrada de venir a aprender paliativos, ¿no? Bueno, pues una parte de por qué hago paliativos está aquí. Yo tuve el regalo de vivir cinco años en Ecuador, en Quito. Quito es lo que se ve ahí al fondo, un montón de casas. Y esto es una comunidad indígena en el norte de la capital. Se llama Katsuki de Velasco. Aprendí que Katsuki en Quechua es hacienda, en donde cien familias vivían de cultivar la cebolla blanca, el puerro, y el choclo, el maíz. Y que muchas veces me iba a casa con una bolsa de puerros que llegaba a casa oliendo bien. O sea, bonito, ¿eh? Podéis imaginaros. Bueno, esta parte de mi vida seguramente tiene mucho que ver de por qué yo me dedico a cuidados paliativos. Aunque allí eran unos paliativos distintos, porque eran unos paliativos casi estructurales. Era tanta la limitación que había que paliar muchas cosas y no solo a una persona individual. Pero sin duda fue una escuela importante en mi recorrido y en por qué estoy hoy aquí. La otra gran escuela es esta señorita, Stivaliz, nuestra segunda hija. Nació en Ecuador, como nuestro hijo mayor, porque estábamos viviendo allí, mi esposa y yo. Y nació con una discapacidad severa. Vivió tres años y ocho meses. Y falleció aquí ya, de vuelta a España. En Pamplona vivíamos entonces. Aunque aquí está fotos de un año antes, en brazos de mi padre. Se ríe mucho porque mi padre decía que usaba el teléfono, pero yo creo que le oían sin teléfono. Y aunque era sordociega, al que mejor oía era el abuelo, el Haitite. Y ella me enseñó muchas cosas sobre lo que significa el cuidar. Yo creo que ha sido mi gran maestra. Aunque ya, estando ella en vida, había empezado a hacer cuidados paliativos en el Hospital San Juan de Dios, que es donde yo trabajo desde hace 18 años, haciendo paliativos. Y la tercera cosa de donde puedo hablar es desde aquí. Durante 14 años, primero, de casa en casa, atendiendo personas en el final de la vida. Y desde hace cuatro años largos ya, además de mantener el servicio domiciliario, que lo acompañan otras compañeras, una unidad de paliativos con 20 camas, concertada con los aquí hechos para dar cobertura a todas las personas desde Baracaldo hasta las encartaciones en Vizcaya. Unas 300 y pico mil personas de población encuentran su referencia para el ingreso en paliativos en nuestra unidad de cuidados paliativos. Aquí el que veis ahí curando la herida de esta mujer era el enfermero con el que empecé, que entre otros defectos, como le decía yo, es el de hermano Matías, es el de hermano de San Juan de Dios. Yo como suelo presentarme, yo entre otros defectos soy médico, pues la solía presentar también a él con los mismos términos. Bueno, este es un poco el bagaje desde donde os hablo, porque yo creo que los currículums, de papeles, de títulos, pues eso, ahí cabe todo. Yo de lo que puedo hablaros es de lo que voy aprendiendo en la experiencia vital y me alegra más la experiencia de mi bagaje y de lo que he podido aprender de él y de lo que sigo aprendiendo, porque al final los que me enseñan son las personas. ¿Qué pensáis cuando oís cuidados paliativos? ¿Qué palabras os vienen? ¿Perdona? El final. ¿Qué más palabras vienen a la mente cuando oís paliativos? ¿Dolor? ¿Resignación? ¿Perdona? Cuidados intensivos, pero de confort. Los paliativistas somos de cuidados intensivos, de confort. Procuramos que las personas estén lo mejor posible. Claro, lo que pasa es que oyes estas palabras, te dicen, usted va a paliativos y el pánico. Lo asociamos a la muerte, no lo asociamos a la vida. Y si algo nos dedicamos los paliativistas es a cuidar la vida, hasta el final. Pero no nos ocupamos de la muerte. La muerte es el estado que queda cuando la vida llega a su fin. Nos ocupamos de la vida. En todo caso, nos ocupamos del proceso de morir, que es la última etapa de la vida. Y por lo tanto, somos profesionales que nos dedicamos a la vida. ¿Para qué hacen falta en todos los paliativos? Pues creo que es evidente. Para que el proceso del morir esté bien atendido. A veces hablamos, los médicos de paliativos no ayudamos a morir, ayudamos en el morir. Como proceso existencial también. No solo biológico. Como diremos más adelante, para nosotros la persona no solo es biología, sino también es biografía. Y desde esta mirada acompañamos una etapa de la vida. Que no hablaremos luego también, pero que no tienen que ser los últimos tres días. Que las unidades de paliativos no son un moridero, son un lugar de vida. Porque acompañamos la vida. Una pregunta que quizás debiéramos hacernos más a menudo, que tuve la ocasión de hacerla con un grupo de scout en un encuentro todos los scouts de Vizcaya, pidieron un taller sobre el duelo porque había fallecido un monitor, no por un accidente, una enfermedad, falleció, no murió en el tema de scout, pero muchos compañeros, muchos niños de los que acompañaban estaban... Y entonces nos pidieron, pidieron, oye, ¿puedes ayudarnos a cómo gestionar el duelo? y me junté con 30 chavales de 18 a 22 años. Y dije, vamos a empezar fuerte. Y entonces les reuní en grupos y dijimos, bueno, quiero que contestéis a tres preguntas. La primera es, ¿para qué sirve la muerte? Vais a imaginar los comentarios, ¿no? En unos grupitos de gente de esa edad que jamás ha hablado de la muerte. No hablamos ni con 50, vamos a hablar con 18. ¿Qué será eso? Y luego les dije, y además, ¿qué es una buena muerte? Y además, ¿cómo te gustaría morir? Fue un regalo escuchar las respuestas. Fue un regalo escuchar sus respuestas. Por primera vez se preguntaban cosas que estaría muy bien preguntarnos con más frecuencia. Porque el día que nos llegue, que no es por desanimar a estas horas en vísperas del fin de semana. Pero no sé si tenéis claro que todos. Tenéis claro eso, ¿no? No hay nadie aquí que piense que no. Había un médico de paliativos que daba conferencias que decía, es que los médicos somos muy prepotentes, escribimos libros de resucitación. Y él decía, y que yo sepa, hay dos casos en la historia y ponía una foto de Jesucristo. Y otro fue por encargo de este, un tal Lázaro. En todo caso, hacemos reanimación cardiopulmonar. Lo de resucitar suena un poco prepotente. Pero qué importante, ¿no? Cuestionarnos para qué sirve la muerte. ¿Alguno tendría alguna respuesta ya? ¿Para qué sirve? Para ir al cielo. ¿Para qué sirve la muerte? Para hacer sitio. Eso es bastante biológico, está bien. Más... Para terminar una etapa. Para terminar una etapa. Para valorar la vida. Aquí dice la compañera que para valorar la vida. Decía este médico inglés, de hace tiempo, somos más felices con la muerte de lo que habríamos sido sin ella. Cuando ves estas películas de ficción, ¿no? De los inmortales. Y para siempre. Despidiéndote de tanta gente. No sé, yo si querría vivir para siempre y tener que hacer tantas despedidas. Y además, ¿para qué hacer prioridades? Si me va... Pues bueno, cuando tenga 200 años ya, yo el curso de guitarra lo tengo para la siguiente o para la siguiente, no sé en cuál. Porque en esta tengo claro que no me va a dar tiempo a hacer el cursillo de guitarra. Tengo otras prioridades. Saber que la muerte es un hecho nos ayuda a priorizar en la vida y a aprovechar la vida. A vivirla con intensidad. Bueno, si nos ayuda eso, no está tan mal. Dice que la brevedad de la vida no debe paralizarnos, sino a evitarnos a una vida diluida, sin intensidad. Al revés, la tarea de la muerte es obligar al hombre a abordar lo esencial. Porque como os decía, no me va a dar tiempo a todo. ¿Cuándo mucha gente se empieza a plantear sus prioridades? Cuando la muerte pasa cerca. Por eso son momentos especialmente importantes de crecimiento vital, existencial, espiritual. Porque nos tenemos que enfrentar a algo que tradicionalmente intentamos escaquearnos. porque el vivo es una cultura que esto de la muerte, en fin. Lo de una buena muerte es tan subjetivo. Esto era un grupo de fotografías que intentaban reflejar esto de la buena muerte. Y aunque se puede morir solo una vez, hay muchas formas de morir. Realmente, estas muchas no son tantas, son cuatro. y sin ánimo de molestaros, el 25%, por ejemplo, aquel cuadrante, muerte súbita. Os ha tocado la muerte súbita. Yo suelo decir que a mí esta no me apetece mucho porque soy un tío educado y me gustaría despedirme, pero no puedo elegir. El siguiente cuadrante, esto es de aquí, vosotros os ha tocado el cáncer como referencia, que tiene un proceso de deterioro no muy largo y un final más rápido e intenso. Bueno, no es demasiado prolongado en el tiempo, el deterioro final más grave es en la última etapa y además, si tienes cáncer, accedes a paliativos por la puerta grande. El problema es no tener cáncer y estar muriéndote. No es mala cosa, yo me pedí una de estas, vamos a ver, hombre, no cualquier tipo de cáncer, pero aún no estaría mal. La otra forma es esta de aquí, es un lento declinar crisis tras crisis, ingreso tras ingreso de donde salgo un poquito peor. Insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, bronquitis crónica, insuficiencias renales, que una detrás de otra vamos, venga, resolución, a casa, pero está un poco peor, otro ingreso y así en un proceso de final de vida. Y la última es ese largo proceso de declive en una espera muy larga de la muerte en situaciones de demencia avanzada, de una dependencia enorme durante muchísimo tiempo hasta que la muerte acontece. Más o menos un 25% cada tipo de morir. por lo tanto quiere decir que menos los que aquellos no van a editar paliativos, todos los demás van a tener un tiempo más o menos prolongado para beneficiarse de una atención paliativa. el 75%, no es poco, aunque un 25% o nos cae un tiesto en la cabeza o nos atropella el tranvía o tenemos un infarto y nos quedamos en el sitio. Para que veáis cómo está conceptualizado y la importancia de quién va a atender al 75% de las personas en su proceso de morir. Luego ya hay muchas borros, pero están agrupadas, no es tan sencillo o no es tan difícil. Intentamos vivir de espaldas a la muerte. Quino que nos ha dejado hace poquito y que se merecería más días de luto posiblemente que Maradona, este hombre sabio y que nos ha trasladado tantas imágenes, pues ya nos habla de este miedo a la muerte de nuestra cultura, ¿no? Si viene procuras disfrazarte para que no te pille. No, no, el señor ha salido. Me estira aquí con la cofia, el buen hombre con su bigote y todo. Pero intentamos vivir socialmente de espaldas a la muerte. Pero la muerte es así y cuando mira a su retoño a un día, hijo mío, todo esto será tuyo. Como veis, Quino no tenía mucho problema en reconocer el hecho de la muerte y en reconocer que somos parte de una cultura que intenta vivir de espaldas a la muerte. Lo que pasa es que no es fácil vivir de espaldas a la muerte. Doz y Sol, en su libro La mística de la muerte, lo que dice es que la muerte no forma parte del paisaje vital de los hacedores y ganadores puros. Nuestros cementerios están a las afueras de las ciudades. Vivimos en un paisaje en el que todos tenemos que ser jóvenes, fuertes, ricos, inteligentes y bellos o al menos como si lo fuéramos. Los débiles, los viejos, los moribundos no cuentan. Por eso la vida en declive no tiene ni nombre. Es difícil morirse en este paisaje de triunfadores que se les arreglan para vivir sin recuerdos. ¿Para qué sirve la muerte? Una vez más. ¿Qué importancia tiene ser conscientes de este hecho? Decía esta autora en este libro La muerte de mi padre que uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna es el de un anciano débil y indefenso que se acerca al final con un médico joven y dinámico que empieza su carrera. Me acuerdo de un señor de Ciervana en el puerto había sido pescador toda su vida estaba ya muy enfermo tenía un cáncer avanzadísimo estábamos llegando ya al final y me vio entrar por la puerta me miró hola Julio hablaba despacio porque se fatigaba hola Julio no te empeñes mucho tranquilidad le dije vengo en son de paz solo vengo a verte y a ver cómo estás y a ver en qué te puedo ayudar no vaya a ser que mi pasión médica me haga pasarme de la raya e ir más allá de lo que seguramente esta persona necesitaba en ese momento de su vida porque si no es muy fácil caer en lo que se llama la obstinación terapéutica que en el fondo es no aceptar que la muerte es parte de la vida y que la medicina también tiene que estar a la altura de saber acompañar y aceptar que la muerte es parte de la vida un momento deprisa 457 457 código azul a la 707 código azul a la 707 doctor Porter rápido como se va a morir esta paciente de cáncer no, no yo le salvo la vida como que me llamo Julio y había dicho no quiero que me intente regrimar cuando me llegue me llegó pero la maquinaria médica sigue su curso salvar, salvar, salvar y assisted chico pero el otro el otro icial que no les beholden ahora con el libro y y porque esta si se o se una sol es que si Es no recuperable. ¿Quién coño es usted? Su monaje enfermera. Dejé de ver la puta tarde. Tenga. ¿Qué ocurre? La paciente es no recuperable. Aparte, enséñala. No reanimarlo. Quilite. Esta orden es vivir. Un médico no ha cagado. ¿Qué? ¿Es un residente? Hacerlos venir para esto. Mira que equivocarse en un código. La película Amar la vida está basada, se llama así Amar la vida, está basada en una obra de teatro que se estrenó en Broadway. Luego se llevó al cine esta película de Mike Nichols. Y aquí se representó en el teatro con Rosa María Sardá en el papel de la paciente. Yo suelo recomendarla a todos los estudiantes de medicina. Porque te coloca ante la realidad del acompañamiento de una persona enferma. Esto es la obstinación terapéutica. No aceptar que la muerte también viene. ¿Y para qué son los cuidados paliativos entonces? Bueno, pues los cuidados paliativos consisten en una atención activa global e integral de las personas y sus familias que padecen una enfermedad avanzada progresiva e incurable con síntomas múltiples intensos y cambiantes y que provocan un gran impacto emocional en el enfermo en la familia o en el entorno afectivo y en el propio equipo que le atiende y con un pronóstico de vida limitado Sus objetivos el control del dolor y de los demás síntomas el apoyo emocional del enfermo y su familia y su bienestar y calidad de vida anda que no hay tarea anda que no hay tarea para que esto lo haga un equipo interdisciplinar si esto no puede hacerlo solo un médico o no es que soy de Bilbao y médico el casco viejo de Bilbao pero en fin ni yo que soy del mismo Bilbao ¿quién va a hacer esto? hace falta que sea un equipo médicos enfermeras asistentes sociales psicólogos psicólogas fisioterapeutas asistentes espirituales hasta la de la limpieza en el hospital en la unidad nuestra hoy estaba Manoli que trabaja en la limpieza de mi hospital consolando a una hija que le había dado un ataque de ansiedad en el pasillo todo el mundo es importante en una unidad de paliativos porque cubrir la atención de estas características a la persona enferma y a su familia y que el equipo también reconozca que también le impacta lo que vive yo no quiero compañeros que no les impacte que sean grandes técnicos pero no sean profesionales pues hace falta que seamos un equipo y cuando vienen médicos a hacer su residencia y a pasar un mes con nosotros solo podemos enseñar paliativos si estos valores que marcan el modo de relación con las personas enfermas también los vive el equipo porque si no lo otro será una mera actuación y las actuaciones no se enseñan se enseña cuando hablas de vida de tu vida y ven en el equipo unas actitudes que son paralelas a la forma en que tratamos nos tratamos entre nosotros como queremos e intentamos tratar a las personas enfermas eso es lo que enseña paliativos a las personas y en eso es lo que hemos aprendido muchos pero es importante la atención activa como no hay nada que hacer como que no hay nada que hacer como que no hay nada que hacer que se lo digan a una familia en casa cuando le dicen que no hay nada que hacer y tiene que estar cuidándole 24 horas al día anda que no hay que hacer cosas no, este no tiene tratamiento activo ya no, no no toma tratamiento específico de su enfermedad pero tiene un tratamiento muy activo paliativo claro que tiene que tenerlo y luego global integral y nosotros en paliativos jamás separaremos persona de su familia porque vienen en lote van juntos van de la mano si la persona enferma está bien su familia va a estar bien si la familia está bien la persona enferma va a estar bien tenemos que velar porque el núcleo entero pueda enfrentar el proceso por eso es una tarea de equipo y una tarea apasionante intensa en algunos momentos difícil pero siempre muy gratificante uno de los grandes riesgos de los paliativos es quemarse el otro es engancharse yo creo que no tengo solución con esas tareas que están descritas más abajo en la definición tratar personas en un proceso de deterioro y con pérdidas progresivas cada día pierden algo una función una capacidad que antes es un proceso continuo de pérdidas cada pérdida implica una adaptación es un camino no es un camino porque ir a mejor es maravilloso acompañar el crecimiento de un niño que cada día cambio pero los cambios son a nuevas habilidades es maravilloso pero cuando día cada día es un camino de pérdida de habilidades de deterioro y además que lo caracteriza el sufrimiento la proximidad de la muerte que además aunque nadie haya hablado de ello todo el mundo la intuye primero la persona enferma la gente sabe que se muere puede que no sepa de qué porque no se lo han contado y muchas veces porque no ha querido ni preguntar pero que sabe que se muere vamos vaya si lo saben y cuando estás hablando en el pasillo con una familia que te dice no le diga nada y entras a la habitación y lo primero que te dice la persona enferma es me estoy muriendo ¿verdad? y te queda la familia me acuerdo de un paciente que íbamos a su casa y la familia estaba muy muy angustiada con que supiera que tenía un cáncer avanzado y que ese cáncer no se iba a curar él sabía que tenía cáncer pero supuestamente no sabía el mal pronóstico que tenía y un día entrando estaba ya bastante deteriorado cansado en estas conversaciones lentas que a veces te toca tener con silencios dijo hoy en día que poco se habla de la muerte ahora imaginaos el silencio que se hizo en la habitación con un lado su familia que había estado intentando preservarle de sufrir y de repente le saca el tema este pero todo el mundo ha callado yo creo unos por más miedo que vergüenza y otros por más vergüenza que miedo pero estábamos ahí todos en silencio escuchando y seguido de esta frase de hoy que poco se habla de la muerte dijo ni siquiera en esta casa qué necesidad tiene la persona de hablar de lo que le preocupa qué necesidad tiene de poder hablar de lo que le preocupa y poder encontrar interlocutores dispuestos a hablar de ello qué pasa se lo digo muy a menudo a los médicos que vienen a formarse con nosotros en el máster yo no puedo acompañar a alguien a un sitio donde no me atrevo a entrar yo no me atrevo a entrar no le voy a acompañar yo en Bilbao conozco un par de barrios en que según a qué hora a lo mejor no entraría imagino que en Vitoria también tendrás algún sitio de estos que a ciertas horas a lo mejor uno se atreve a entrar cómo voy a acompañarle a alguien a ese sitio si yo no me atrevo a entrar cómo voy a acompañar en el proceso de enfrentamiento a la muerte al declive si yo no me atrevo ni a preguntármelo ni a entrar ahí por eso esto no solo es un tema formativo técnico es un proceso formativo existencial también de introspección de enfrentarme a mis propios miedos para poder acompañar esa es la clave porque si no ¿qué voy a acompañar? y como os decía no solo es biología somos mucha más biografía que eso es única eso sí morir una vez ahí ya Cecily Saunders en un libro precioso que está accesible online se llama Velaz conmigo donde han recopilado conferencias se puede decir que es la madre de los cuidados paliativos modernos lo que hoy conocemos y promotora del movimiento de los hospis en el Reino Unido lo que aquí llamaríamos centros para personas en fase final de vida porque tampoco es una unidad porque no es un espacio hospitalario es una casa un lugar donde la gente decide ir a vivir la última etapa de su vida y son atendidos como sería una unidad de cuidados paliativos pero eso suena un poquito más hospitalario ¿vale? un hospis bueno esta mujer que ella era un equipo interdisciplinar porque como siempre quiso cuidar a personas enfermas y quiso ser enfermera a sus padres no le dejaron Inglaterra entre guerras como una señorita bien iba a ser enfermera tu secretaria y luego casate con algún tipo importante pero estalló la segunda guerra mundial y dijo esta es la mía yo hago enfermería e hice enfermería luego los médicos le dijeron si sigues por el camino de la enfermería vas a acabar paralítica porque tu espalda no aguanta y dijo pero yo quiero seguir cerca de las personas enfermas y estudió trabajo social pero también se cansó porque ella realmente lo que quería era ese tipo de cercanía de lo sanitario y volvió a la enfermería investigando indagando cómo les ayudaba la morfina cómo era mejor ponerla el médico que trabajaba con ella dijo tú tienes muchas ganas de cambiar la manera de atender pero como enfermera no la vas a cambiar yo estudio medicina esta señora que le ves la foto en internet de Sissy Sanders y parece la señorita Marple de Agatha Christie una buena señora británica mayor que nos ha enseñado mucho de paliativos porque nos hablaba de cómo quedó claro que la muerte era tan individual como la vida que le precedió y que toda esa vida se refleja en el proceso de morir nos morimos como hemos vivido y ahí cada uno tenemos nuestro caminar y esto condujo a un concepto que es fundamental en cuidados paliativos que es el concepto del dolor total me duele el cuerpo biología me duele mi mundo emocional psicología me duele mi mundo relacional lo social me duele el alma espiritual y si solo trato una parte del dolor usando morfina me quedan tres cuartas partes del dolor del ser humano que no estoy atendiendo ¿quién se va a hacer cargo de ese dolor total? porque lo psicológico lo emocional lo existencial lo social también duele y duele físicamente hasta el punto de que bueno un día un paciente que estábamos atendiendo con dosis altísimas de morfina consciente pero con enormes dosis porque tenía un dolor terrible tuvo una intervención la psicóloga de nuestro equipo con él y con su esposa estaban en su domicilio una intervención que permitió una reconciliación una sanación vital de sus historias y esa noche entró en sobredosis porque le sobraba la mitad de la morfina por poco se muere ya le dije a la psicóloga por poco lo matas no trabajes tan bien tuve que ir esa noche de emergencia a ponerle el antídoto de la morfina y vivió dos semanas más con la mitad de dosis de lo que había vivido hasta ese momento o sea lo emocional lo social duele físicamente y se correlaciona por tanto con la dosis de morfina porque la morfina no tiene límite de dosis el límite de la dosis de la morfina es el dolor que tengo a más dolor más morfina y no pasa nada ¿cuánto aguanta el cuerpo? la que tu dolor pida no hay límite porque el dolor se chupa la morfina que entra en el cuerpo y no va al cerebro a hacer de las suyas a ver marcianitos por las paredes que también podría pasar ¿vale? por eso es importante adaptar la dosis a la persona hemos avanzado yo creo que es importante antes se hablaba de enfermo terminal ahora hablamos de enfermedades crónicas avanzadas antes hablaba era terminal el que tenía un pronóstico de menos de seis meses pronóstico de vida limitado ¿por qué los seis meses? porque el concepto nace del modelo sanitario norteamericano son todos seguros privados y para que te pasen de tu póliza de seguro normal a la póliza de seguro paliativa alguien tenía que decir le queda menos de seis meses porque si no no va a llegar dinero para cubrir y parece que había que tener certificado seis meses para poder pasarte al seguro paliativo una mirada totalmente economicista evidentemente pero es un modelo sanitario economicista pronóstico de vida limitado un paciente con esclerosis lateral amiotrófica es paliativo desde el mismo instante que se lo diagnostican con mayor o menor intensidad en los síntomas pero inexorablemente entre dos y cinco años fallecerán la mayoría no me digas que uno es paciente paliativo porque le queda en cinco años en momentos tiene dolor a ratos tiene fatiga en otros momentos las flemas se le acumulan y no es paliativo y además requiere una buena atención paliativa y un buen acompañamiento emocional en ese proceso de pérdidas que va a vivir por lo tanto cambios de conceptos antes ¿cómo calculo cuántos pacientes tienen son de paliativos? pues la mortalidad la mortalidad es el ahora nos importa la prevalencia ¿cuántos están hoy en situación de necesidad paliativa? pues sabemos por los estudios que aproximadamente el 1,3% de la población en este momento a día de hoy en Vitoria el 1,3% tiene necesidades paliativas desde los que tiene necesidades moderadas a necesidades muy altas desde los que puede manejarlo tranquilamente su médico de atención primaria hasta situaciones que a lo mejor tal vez requieran de especialistas en cuidados paliativos pero eso es mucha gente pero también te da una idea de qué recursos necesitamos tener para esto y antes se hablaba de cuidados paliativos y cada vez más nos planteamos la atención paliativa como algo mucho más global que no solo en los cuidados ¿de acuerdo? estas transiciones también marcan una manera de entender la forma de acercamiento ¿y qué necesidades paliativas? pues fijaros todas las que hay como para que no lo haga un equipo manejo de la enfermedad aspectos puramente físicos aspectos psicológicos aspectos sociales aspectos espirituales aspectos prácticos tantas veces explicando a la familia ¿qué hago yo cuando muera? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo manejo esto? ¿o dónde puedo conseguir una ayuda para a veces incluso una ayuda para poder morir porque no tengo literalmente donde caer muerto y entonces nos encontramos con estas situaciones aspectos de los cuidados más de la agonía específicamente hablando y el duelo porque el duelo está intércicamente unido a la atención paliativa atendemos durante el proceso de la enfermedad el momento del morir y en el duelo de sus seres queridos me gustó mucho este libro de John Berger un hombre afortunado donde John Berger se dedicó a estar con un médico rural en Reino Unido acompañándole y en un momento escribe que el médico es el familiar de la muerte cuando llamamos al médico le pedimos que nos cure que alivie nuestro sufrimiento pero si no puede curarnos también le pedimos que sea testigo qué importante es esta idea de ser testigo testigo de nuestra muerte porque el valor del testigo es que ya ya vio morir a muchos otros antes no sé si así es el intermediario viviente entre nosotros y los innumerables muertos a los que ha acompañado en su final están con nosotros estuvo con ellos y el consuelo difícil pero real que los muertos ofrecen por su intermedio es el de la fraternidad qué mirada ¿verdad? que me parece de una profundidad a veces la gente desea morir esta anciana que nos cuenta en este cortometraje de dibujos animados desea morir desea que llegue el final de su vida y no le dejan morirse se había acostado con la foto de su marido en el pecho y dejaba que llegara la muerte pero la medicina a veces prepotente se empeña en ir a veces más allá de lo que la persona necesita entonces bueno no voy a ponerlo porque vamos un poquito justo de tiempo y quiero contar muchas cosas entonces vamos a saltar se llama la dama y la muerte la muerte forma parte de la vida y del relato de lo que es una historia y cuando la persona tiene un testigo necesita trasladarle este relato sentir que su vida ha tenido sentido pero para eso necesito un testigo alguien que esté dispuesto a acoger este relato y que me ayude a darle sentido y habría como cuatro grandes tareas antes de decir adiós o cuatro para llegar a decir adiós la primera gran tarea es la que tiene que ver con el perdón perdonar y pedir perdón la segunda es decir te quiero para que no sea como lo de las antiguas cartillas militares esto me lo han contado porque yo en su día hice la ejecución de conciencia y no he visto ninguna bueno no he visto la mía he visto la de otros suponía el valor se le supone el te quiero se supone bueno a mí dímelo que también me gusta verlo y dar las gracias porque si tengo esas tareas hechas estoy más preparado para decir adiós y porque tengo que esperar a hacer esto a que me digan que tengo cáncer no estaría bien que de vez en cuando pensáramos últimamente a quien no le he pedido perdón o a quien no he perdonado últimamente a quien no le he dicho suficiente te quiero últimamente a cuánta gente no le he dado las gracias no vaya a ser que vayamos acumulando materia el día que haya que hacer esto no nos dé tiempo o sea pasarnos una ITV periódicamente cinco o seis añitos en donde revisemos estas tareas posiblemente nos quite mucha tarea para estar en final pasa que hay que pensar en la muerte y no se lleva yo ahí lo dejo morir es parte de la vida no de la muerte y se trata también de vivir el proceso final de la vida y que es el sufrimiento pues se manifiesta de muchas maneras tristeza llanto aislamiento rabia culpa agitación angustia ansiedad negación evitación bloqueo pero hay dos visiones del sufrimiento entonces sufrimiento como problema esto es evitable y la estrategia es vamos a ver cómo lo resolvemos o cómo lo paliamos pero el sufrimiento también tiene este elemento de misterio que es esta condición existencial del ser humano porque hay un sufrimiento evitable y hay un sufrimiento inevitable ¿cómo le voy a decir a alguien que acaba de perder a su pareja a su padre a su madre a su hijo que no sufra que no que no hay boticas para eso si es que lo normal es que sufra bueno yo les he dicho a los míos que cuando me muera espero que lloren a uno le da la cosa de que me querían me querían un poquito por lo menos los ha dolido un poco que me muera hay un sufrimiento que es inevitable y la estrategia que es acompañar con tres claves hospitalidad te acojo tal como estás presencia te acojo tal y como estoy entero de cuerpo presente no presente que es muy distinto porque hay veces que uno está de cuerpo presente pero presente es otra historia y con compasión que estamos reivindicando muchos que esta palabra salga del entorno primero del entorno religioso mucho más amplio que lo religioso y segundo que se le libere de esta connotación de pena no no la compasión es cuando detecto el dolor de otro porque soy compasivo además me pongo a responder esto es ser compasivo ser compasivo no es que pena me da esto no no eso no es compasión la compasión tiene que tener acción si no no hay compasión la compasión tiene esta doble dimensión para los creyentes la imagen del samaritano puede ser una imagen compasiva me compadezco siento compasión pero me pongo a solucionar no me lavo las manos esta doble condición claro esto hace que en la visión evitable del dolor del sufrimiento al final el principal empeño del ser humano es dar sentido a la vida y construir un relato y este es antes de que miramos esa escena donde le intentaban salvar de la muerte que no de la vida esta paciente una profesora de literatura inglesa orgullosa tiene un pequeño monólogo que merece la pena escuchar acaba de estar con la enfermera hablando unos polos y el no confío que mi vida se haya vuelto tan cosa pero no hay nada que hacer no veo otra manera hablamos de la vida y hablamos de la muerte y no es en abstracto estamos hablando de mi vida y de mi muerte y la verdad es que no se me ocurre otro tono ahora ya no es hora de agudezas verbales nada sería peor que un análisis intelectual puntilloso y erudición interpretación complicación no es la hora de la sentencia es la hora de me emprendí de la puta y yo pensaba que con ser muy inteligente todo estaba arreglado pero veo que por fin me han descubierto como tengo miedo no 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 Dios mío me me quiero me quiero no no esto son las necesidades paliativas esto es la experiencia del sufrimiento una buena amiga me hablaba de esta imagen la puerta de la granza una puerta que solo se abre desde dentro curioso pero como el fraile no lo madrugue y vayas a misa a primera hora ahí te quedas aunque llueva o haga frío que ahí cuando pega pega interesante a veces en el proceso final uno busca sentido pero no se logra a base de empujar porque la puerta no se abre desde fuera pero si se consigue abrir si uno espera lo suficiente y a esperar a veces es muy complicado la labor de la compañía antes es permanecer al lado en esa puerta junto con la persona que anhela comprender para qué todo esto porque la compañía tampoco tiene las llaves por eso el que acompaña no le puede dar la respuesta en un momento determinado la puerta se le abre esta imagen ¿no? acompañé a una chica que se quedó tetrapléjica ¿no? hablamos de esta imagen y charlamos y un día me mandó un regalo que es esta misma foto con las dos puertas en medio abiertas una sensación un vértigo al ver la foto que me mandaba una notita así estoy ahora estaba dando sentido a su vida tetrapléjica pero hay que acompañar hay que estar en la puerta con las personas aunque a veces sea complicado y de eso creo que en la siguiente hablaréis más en detalle por tanto ¿qué es el sufrimiento? porque bueno pues al final intentas conceptualizarlo Eric Kassel en un artículo en una revista en el New England Journal of Medicine que viene a ser como la Biblia Médica más en inglés ya en el 82 hizo una aproximación a la definición un estado específico de distrés palabras médicos o sea de malestar que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota me han quitado una pierna por ejemplo tan sencillo como eso he perdido un hijo he perdido un compañero de la vida y se mantiene este estado de malestar hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada o trascendida esto lo hemos añadido después cuando somos capaces de ir más allá de nuestro sufrimiento cuando somos capaces de decirnos yo soy más que mi sufrimiento yo soy más que mi enfermedad mi enfermedad no me define hace unos años los oncólogos montaron unas jornadas congreso el lema del congreso era el cáncer algo más que una enfermedad porque hay gente que está empeñada en la enfermedad y nos dieron un huequito unos paliativistas para que contamos nuestras cosas un poco frikis ponemos películas reflexionamos sobre las emociones y nosotros llamamos a nuestra sección la persona mucho más que el cáncer por recordarles que no se olviden que puede haber un cáncer pero sobre todo hay una persona que es mucho más que la enfermedad cuando la persona enferma es capaz de trascender el dolor para decir es que yo soy más que esta enfermedad y voy a vivir como pueda hasta el final aprovechando la vida hasta el final que no quiere decir aguantando sufrimientos porque tengo derecho a que se me alivien es más la mejor manera de lograr que los paliativos se desarrollen es que la gente tenga conciencia de derecho de derecho humano y lo exija lo mismo que se pide la epidural cuando uno entra por la sala de partos en un hospital para dar a luz cuando uno entra en una sección avanzada tiene que decir yo tengo derecho a cuidados paliativos y seguir reivindicándolo cada día porque es un derecho humano fundamental hay una película que no vamos a poner escenas pero que os recomendaría que es Hipócrates una película sobre un joven médico que empieza su trabajo en un hospital en Francia y dirigida por un director que es médico y que a su vez es el director de otra película preciosa que se llama Un doctor en la campiña ambas son una pequeña delicia de acercamiento al mundo de la medicina al mundo de la enfermedad al mundo de la complejidad que tiene tomar decisiones para mí que he trabajado muchos años en domicilio la de un doctor en la campiña me resulta más apasionante porque me conecta mucho esta es una buena película también para conocer lo que es el mundo de la enfermedad y el mundo sanitario salto esto os animo a verla y cuando hablamos de esto de la eutanasia pues yo también quiero una eutanasia porque ¿quién no quiere una buena muerte aquí? ¿quién no quiere morir bien? hace tiempo alguien un médico que conozco decía joder es que ha salido una consejera de salud de la comunidad autónoma diciendo que el 95% de los ciudadanos quieren morir bien y decía este médico me he preocupado por el 5% porque algo les pasa ¿quién no quiere morir bien? yo también quiero ahora ¿la única manera es esta alternativa? pues seguramente no hay tantas cosas que hacer hay tantas cosas que hacer yo que también quiero morir bien entonces la pregunta no es sobre la eutanasia sin paliativos y eutanasia la pregunta es como sociedad ¿cómo queremos responder al sufrimiento? ¿cuál es la manera en que nuestra sociedad quiere comprometerse ante el sufrimiento humano? ¿y qué recursos vamos a invertir en responder a la experiencia de sufrimiento? y una ley del bien morir es una ley que debe responder a este dolor total lo físico lo psicológico lo social lo espiritual y tenemos que implementar recursos en todos los niveles formación de profesionales reconocimiento de la especialidad porque todavía en España no está reconocida como especialidad servicios de paliativos suficientes para acceder extensión de la atención psicológica real porque hoy en día la está haciendo en fundaciones y no dentro del sistema público suficientemente apoyo al duelo que no se trata con psiquiatría se trata con apoyo emocional en todos los niveles una ley de dependencia que garantice que si estoy en mi casa vaya a tener recursos que me ayuden a tener los cuidados en mi casa programas comunitarios de cuidados comunidades cuidadoras y compasivas aquí los compañeros de la asociación vivir con voz propia están impulsando un programa en este sentido en Vitoria con apoyo del ayuntamiento de la diputación y en el nivel espiritual formación de profesionales en esta disciplina disponibilidad de profesionales formados en esto y valorización de esta dimensión de la atención y en todo bioética y humanización como transversales que nos van a ayudar a reflexionar acabo con este poema que escribió mi paciente lo pongo así porque lo hizo público y no se escondió y no estoy desvelando nada que no sea conocido un tipo muy dulce porque se apellidaba Artiach heredero de las galletas y un buen hombre que le acompañé en su última etapa y me mostró un día este poema mientras sientas la necesidad de hablar mientras pienses que alguien necesite que le escuches mientras mejores tus recuerdos vivas el presente con alegría y sueños tu futuro si te mueres no es culpa tuya y terminaba mientras recuerdes a tus padres hables con tus hijos oigas a tus nietos y sientas que el haber servido de enlace justifica tu existencia puedes sentirte feliz y si te mueres no es culpa tuya esto es trascender el sufrimiento me recibía con su esclerosis lateral tetrapléjico y siempre me decía disculpa que no me levante que gran lema que nadie muera con dolor con miedo ni solo algunas cosas son temas de médicos pero otras la soledad hay mucha tarea comunitaria para responder y mi agradecimiento es a los maestros que me han enseñado estando a su lado y permitiéndome ser testigo de su vida y de su final y me gusta este poema de Marius Torres un médico catalán que murió en un centro tuberculoso sin casi poder ejercer la medicina pero sí ejerció la poesía con su familia exiliada en Francia y en España en plena guerra civil en ese centro tuberculoso escribió un libro de 32 poemas esto es la alegría ser pájaro cruzar un cielo donde la tempestad dejó una paz intensa esto es la muerte cerrar los ojos escuchar el silencio en que la música comienza muchas gracias creo que estoy en el tiempo ya es una estrategia para que no me preguntéis mucho bueno de todas maneras aparte de darle las gracias yo estoy verdaderamente no sé si conmocionada o emocionada bueno lo que vamos a dar es a preguntas pero tenemos un tiempo muy limitado así que cuatro o cinco y hay que ir acabando y promete ser breve y promete ser breve porque sí me conozco así que si te queréis hacer alguna pregunta hola buenas en principio muchas gracias tengo que decir que tenía dudas en venir y me alegro enormemente haber venido Julio muchas gracias gracias a ti yo creo que la inmensa mayoría de los que aquí estamos hemos pensado los miles de personas que han muerto a consecuencia del coronavirus esa circunstancia yo no sé si a partir de ahora se puede hacer algo algo más de lo que se ha hecho bueno yo creo que nos hemos enfrentado a algo que nadie se esperaba en estos tiempos pero es verdad que hay mucha gente que ha muerto mal y ha muerto sola o ha muerto sin suficiente alivio yo creo que algunas cosas sí hemos aprendido y los protocolos de acceso también en el final se han ido abriendo ya no bueno aunque sea con ayuda de EPIS de estos trajes y tal se está posibilitando más de lo que otro día una funeraria me decía que habían abierto un protocolo para vestir con EPIS y poder ver el cuerpo de su ser querido o sea yo creo que va habiendo movimientos que generan cambios y nos está obligando a reflexionar mucho sobre cómo entendemos la autonomía cuando nadie ha preguntado a las personas que tenían capacidad de pensar si querían ser confinados en su residencia o mira preferían jugarse la vida yendo a casa o estando con sus seres queridos donde queda la autonomía también yo creo que nos está obligando a pensar y a repensar y como ha pasado con todo en la pandemia a poner en evidencia las carencias y las fisuras de nuestro sistema que creíamos perfecto entonces yo quiero pensar que se están dando cambios y de hecho algunos estamos viendo otros nos queda todavía más tiempo necesitamos dedicarle tiempo me gusta mucho una frase de T.S. Eliot tuvimos la experiencia pero se nos escapó el sentido que no se nos escape el sentido que dedicamos el tiempo suficiente a reflexionar qué he aprendido de todo esto y después como le suelo decir a los médicos que vienen a estar conmigo de lo que has aprendido aquí además qué has aprendido y qué tienes que desaprender porque a lo mejor también ahí encontramos caminos gracias a mí me gustaría plantear los cuidados paliativos en el hogar cara a un futuro que me parece que es bastante importante porque verse una persona en un hospital parece como fuera de su entorno y la parte hogar creo que habría que o se está ya planteando pero bueno me parece importante bueno aquí en País Vasco se elaboró un plan de paliativos que terminaba en el en el 2020 y esperamos los de la sociedad de paliativos de Euskadi estamos ahí a ver cuando nos llaman la consejería para decir oye hacemos el del siguiente cuatrienio nosotros les hemos llamado oye estamos aquí habría que hacer otro porque hay todavía cosas muchas cosas pendientes de aquel plan que se planteó pero una de las cosas que decía este plan es que en principio el lugar adecuado es el domicilio lo que pasa es que todos sabemos que el papel todo lo aguanta y está muy bien al menos está bien que se formule como tal pero eso implica no sólo que haya más equipos de paliativos para poder cubrir de un modo real esta necesidad porque los que están llegan llegamos hasta donde podemos sino que además hace falta toda esa lista de cosas que ponía en ese diapositivo al final hace falta una ley de dependencia que sea real que cuando te dan la valoración no tarda tres meses porque en nuestro caso muchas veces han muerto antes entonces la familia ha recibido la carta de aprobación de la dependencia al día siguiente a la muerte y dice ¿y ahora qué? entonces una buena ley de dependencia una buena formación a todos los niveles del sistema sanitario una buena sensibilidad y promoción del voluntariado en las comunidades en los barrios en los vecindarios para dar respuesta a esas necesidades del día a día porque una cosa importante en esto es que sólo el 5% del tiempo de una persona en el final de la vida se pasa con servicios profesionales el 95% del tiempo de esa persona lo va a pasar en su casa con su perro con la tele y con algún familiar entonces no podemos pensar que la respuesta pueda ser sólo servicios y servicios profesionalizados tenemos que también plantearnoslo y preguntarnoslo como comunidad en mi barrio en mi escalera ¿quién está enfermo y quién tiene dificultades para conciliar la atención a los hijos al marido o la esposa enferma y hacer la compra y bajar a por las boticas y oye que ya sé que estás mal ya me ocupo yo de los críos mientras sales a hacer la compra y de paso te irías o ya voy yo a traerte cosas que el COVID y la pandemia han generado en Santurce donde estamos trabajando un proyecto similar 60 personas se pusieron en contacto con el ayuntamiento oye aquí estamos ¿qué hace falta? hay mucha más solidaridad de la que a veces los medios y la realidad nos quieren mostrar creemos espacios para canalizarla porque eso también va a garantizar mejores paliativos y luego camas porque a veces y es legítimo ¿cuál es el mejor lugar para morir? donde la persona enferma quiere y donde puede ser atendido adecuadamente y a veces no siempre es el mismo pero es importante yo antes era como decía más tal Iván de la muerte en casa no la casa bueno la casa o no porque hay personas que necesitan un centro donde poder estar y se sienten mejor ¿por qué le voy a negar? pero tiene que haber posibilidad y posibilidad de elegir implica que hay recursos bueno una última pregunta porque no hay más me ha parecido entenderle que los cuidados paliativos son un derecho que se puede exigir ¿no? o reivindicar por parte de escuché en una entrevista al doctor Gómez Sancho que creo que es un director de medicina paliativa este es el de los de resucitación Marcos en una entrevista que bueno que extendió en los medios que solo la mitad de los pacientes que necesitan cuidados paliativos en España lo reciben quiero saber bueno si esto realmente es así entiendo que sí ¿cuáles son los motivos que discriminan a una parte de esos enfermos a recibir los cuidados paliativos? pues mira en este momento muchos de los problemas están en el código postal según donde me toque estar hay más recursos o menos recursos hoy todavía no es totalmente equitativo no es equitativo entre comunidades autónomas y no es equitativo dentro de la misma comunidad autónoma porque los recursos que están contados no llegan a lo que sería deseable y esperable para que eso que es un derecho porque está en la cartera de servicios o sea eso lo mismo que está en la cartera de servicios atención ginecológica y traumatológica también está en la cartera de servicios de nuestro sistema nacional de salud la atención paliativa por eso digo que es un derecho solo que va más allá de ese derecho es un derecho humano o sea atenderme cuando me estoy muriendo y aliviarme mi sufrimiento es un derecho humano entonces el papel lo aguanta todo pero las carencias ¿dónde están los problemas? pues yo creo que hay falta a veces falta de sensibilidad parece que esto del final de la vida pues es menos importante porque es más importante invertir en trasplantes de hígado porque son mucho más mediáticos que en quitar el dolor a las personas porque yo creo que tenemos que exigir como ciudadanos porque los políticos en general suelen poner el parque de bomberos después del incendio eso me decía Marcos una vez Marcos Hugo de Sancho y es verdad entonces necesitamos reivindicar esto es un derecho humano fundamental porque es verdad todavía no llegan tres de cada cuatro vamos a necesitar paliativos eso es mucha gente y si contáis el 1.3% de los vitorianos que hoy tienen necesidades prolectivas son muchos vitorianos en el municipio de San Dulce son 700 y pico personas Vitoria es bastante más grande que San Dulce que tiene 47.000 habitantes ya nos da una idea de la foto pidámoslo y exijámoslo como derecho porque tenemos derecho a eso yo también quiero una buena muerte bueno ya lo sentimos pero el tiempo se nos ha echado encima ¿le tendremos que invitar alguna otra vez a venir? encantado ha sido un placer estar con todos hasta la hora